Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Qué bueno podernos encontrar en estos espacios donde reflexionamos la Palabra de Dios. Qué bueno podernos encontrar contigo. En este día queremos reflexionar un poco sobre las lecturas de este fin de semana. El Evangelio nos habla de que el Señor ha preparado un banquete para nosotros. Ese banquete ciertamente es el banquete de la Santa Misa. Y domingo a domingo podemos nosotros participar, contemplar la presencia de Jesús en el altar, recibir su cuerpo y su sangre. ¿Con qué frecuencia me estoy acercando a la mesa del Señor? Porque a veces nos podemos olvidar de ese hermoso regalo que nos ha hecho nuestro Padre que está en los cielos. La Santa Misa. El salmista nos habla hoy en el Salmo 23 que el Señor prepara la mesa. Nos unge la cabeza con perfume y llena nuestra copa hasta rebosar. El Señor es nuestro Pastor y Él quiere que juntos estemos unidos, que lo alabemos como iglesia universal. Ese Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas y que nos guía siempre por buenos pastos. Que el Señor quien ha empezado la buena obra en ti te traiga de nuevo a la casa de Dios para que contemplando su presencia real transforme toda tu vida. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.